Más de 300 policías junto a miembros del ejército y otras autoridades implementarán un operativo en Valledupar el 31 de octubre para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes durante Halloween. La alcaldía instalará un puesto de mando unificado en el Parque de la Vida y siete puestos de control en puntos estratégicos con el apoyo de la Secretaría de Salud para inspeccionar la calidad de los dulces. Vamos a contar con un dispositivo de más de 350 uniformados por parte de la Policía Nacional, 20 uniformados por parte del ejército, garantizando más de siete puestos de control en toda la ciudad y caravanas por la seguridad desplegada en toda la ciudad. Vamos a contar con 26 unidades de tránsito, vamos a contar también con la red hospitalaria. El día jueves 31 de octubre vamos a estar instalando un puesto de mando unificado a partir de las 3 de la tarde en el Parque de la Vida. La seguridad y el orden público garantizado para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan celebrar con total normalidad esta importante fecha. Enviar un mensaje también a los padres de familia para que cuiden a sus hijos. La responsabilidad civil directa recae en ustedes. El día de ayer en un Consejo de Seguridad Extraordinario que convoca la Secretaría de Gobierno Municipal, en el que participaron todas las instituciones que tienen que ver con la protección de los niños, niñas y adolescentes, se dispuso varias, varias acciones. En la primera de ellas, pues estar en un puesto de mando unificado que estará ubicado mañana en el Parque de la Vida. Desde allí se están coordinando todas estas actividades como puestos de control, presencia en los puntos críticos de la ciudad, donde hay aglomeraciones de niños, centros comerciales, en las principales vías de la ciudad. Dos hechos importantes de que queremos hacer prevención. Por supuesto, en primer lugar, la prevención de los riesgos que afecten a nuestros niños, niños y adolescentes. Y en segunda instancia, pues los riesgos en la movilidad, las caravanas que se realizan en esta fecha, especialmente en horas de la noche, para que, por favor, pues las personas que realizan este tipo de maniobras peligrosas, que conducen sin la documentación requerida, sin el casco. Mañana vamos a tener siete puestos de control distribuidos en toda la ciudad, para que, por favor, se abstengan de realizar actividades que esto desencadena en desorden, en vandalismo, en riesgo de accidentalidad. Entonces vamos a estar con toda la institucionalidad previniendo y, por supuesto, llevando este mensaje de prevención y pedagógico para que no se presenten alteraciones de orden público. Por supuesto, ningún hecho de afectación a nuestros niños, niñas y adolescentes. PINDETER y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, en colaboración con la marca DIGITEL, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de Internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de Internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde 25 megas de Internet a 0 pesos por 8 meses y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. DIGITEL, comunicación sin límites, siempre contigo.